Y os cuisemos un momento, espérate, escúchame un momento, que no se te olvide, bajo ningún concepto, que no se te olvide pasarte por el directo esta tarde, que a las 6 y cuarto estará en directo, aquí, en este mismo canal, con las diarias, liando la parda. Chavales, estaba aquí esperando a que empezara la carrera y que quedan 30 segundos ya, y me he puesto a pensar en el tema de que con el trabajo y esto, se me han pasado estas dos semanas volando, y la semana que viene tenemos Gran Turismo 7, yo no sé a qué pensáis ustedes, pero para darle caña al Gran Turismo 7, que ya no sé, vamos, es que yo estoy pensando en el contenido que os voy a traer, que os lo voy a traer absolutamente todo, Carnet, experiencia en circuito, los coches, los circuitos, los campeonatos del modo offline también os lo voy a subir, os voy a subir todo absolutamente, voy a ir separando lo que es el modo offline con el modo online, para que lo vayáis diferenciando, ¿sabes? Y tener contenido todos los días, así que se viene Gran Turismo 7. Bueno, chaval, os dejo con la carrera ya, darle al like y suscribirse ya, cabrones, que soy unos cabrones, venga, hasta luego. Bueno, antes de empezar la carrera, chaval, me he mirado en los ajustes del coche, en la llavecita esa que sale donde están los reglajes, el mapa moto del coche, y me he dado cuenta que la marcha óptima, el cambio óptimo de marcha está en 7.000 revoluciones. Y es verdad, porque si nos metemos aquí, en el zarpicadero, vemos que empieza a parpadear cuando está a mitad de marcha, el zarpicadero empieza, en la lucecita roja redonda, cuando está a mitad de marcha más o menos empieza a parpadear. Así que este coche, por lo que se ve, correrá más, me imagino, no lo he visto ni lo he notado, correrá más cambiando la mitad de marcha, así que vamos a intentar progresar eso, ¿no? No tengo a nadie detrás, eso me tranquiliza, ¿eh? ¡Ah, mierda! Efecto rebote, efecto dominó, efecto dominó. El francés le ha dado a ese y yo le he dado al francés y el francés, después de darle yo a él, le ha vuelto a dar a ese. Efecto rebote gordísimo. Vale, en estas curvas que vienen ahora no hay ni que frenar siquiera, así que tranquilo. Aunque a más de uno se le lía, ¿eh? A más de uno se le lían estas curvas, ¿eh? Por lo fácil que son. Vale, esta curva que viene ahora la voy a hacer de fuera a adentro. Me voy a ir por fuera. Porque es mejor, no por otra cosa. Ese es frenada tarde y yo aquí me meto para adentro. Venga, hasta luego, máquinas, nos vemos. Chao, chavito. Has trompeado, tío. ¿Qué has hecho para trompear, hermano? En serio. ¿Qué has hecho para trompear un coche que no se pone ni a 120, tío? ¿Qué hace? No lo entiendo, ¿eh? Mira, es que no se pone, literal, no se pone ni a 120, el cabrón. Me estoy notando como envejezco aquí dentro del coche, ¿sabes? Me estoy notando, me estoy volviendo viejo, ¿sabes? No llego a mi destino. Vale, este hombre me va a cubrir el interior seguramente. Ahí está, muy bien. Muy bien para mí, porque para ti mal. Porque si me dejas mi espacio te voy a adelantar, ¿sabes? Aunque haciéndolo mal, no, está claro. Haciéndolo mal está claro que no. Eh, aquí hay una melee bastante importante, ¿eh? Aquí hay cuatro coches que dos están en paralelo, dos y dos. Y delante hay otros dos que están muy pegados. Vamos a ver qué pasa aquí. A ver las trazadas, las frenadas, cómo las hacen. Hostia, voy a 137, ¿eh? 137 casi, ¿eh? Uy, uy, que por poco te meto, ¿eh? Ahí me va a penalizar seguramente. Me ha derrapado el coche y me ha metido muy para adentro. Ve, la peña va apretándole al coche a muerte. Yo no la aprieto. Yo le cambio en mitad de marcha, más o menos. De hecho, aquí le meto quinta y aquí la peña no le meterá quinta. Lo hará todo en cuarta, ¿sabes? Ve, van en cuarta. Los estoy cruzando delante y van en cuarta. No, 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 no. Uf, menos mal. Cuidado, cuidado con estos dos, ¿eh? Y me tenía que molestar a mí, yo lo sabía. Bueno, he adelantado a uno. Ahora me voy a ir por fuera. Me da igual que el de atrás se meta por dentro. Lo he intentado, pero me he cerrado un poquito antes de tiempo para que no entre, tío. Ahí está. Perfecto, vamos a adelantar aquí al suizo ya. A ver, la quinta la tenemos aquí enfrente. Lo tenemos que hacer bien para intentar ganarla, ¿eh? Porque, uff, complicado. Vale, esa la hemos hecho bien. Aquí me voy a ir para afuera. No me cierre. Estoy aquí. Frena muy tarde el español. Lo adelantamos. Perfecto. Perfecto. Vamos a por Rich Racer. Me acuerdo que había un juego que se llamaba City. Vale, estamos en la última vuelta. Ya lo último que podemos hacer es que da quinto. Lo máximo que podemos aspirar es adelantar a este hombre. Gira, cabrón. Eso es. Vale, me he ido largo ahí un poco, pero es que como hago la trazada más abierta, la hago la curva a más velocidad que él y le sigo recortando tiempo, tío. Uy, delante la que se está liando. Estoy viendo muchos cambios de posición ahí delante, ¿eh? Perfecto. Uy, qué mal. He pisado hierba ahí, tío. Uy, este se me ha metido para adentro. Aquí va a haber lío, ¿eh? Aquí gano yo algo. He salido con la velocidad perfecta. Es que voy a adelantar al inglés. Lo voy a adelantar ya. Este inglés, si lo recordáis, es el que se ha metido para adentro. Ahí está. Lo cierro más tarde. Ahora te meterá para afuera, seguro. ¿Veis? El español, el de atrás, perdón, el español iba a decir, el de atrás se va a tirar a muerte. Vale, voy a salir con más velocidad que el de aquí, ¿eh? Nah, imposible. Imposible, tío. Por mucha velocidad que salgas de ahí, es que igualmente el delante la hace a fondo, ¿sabes? No, no tienen, no hay mucha diferencia. Bueno, entonces me he llevado la vuelta rápida que no está mal. Bueno, pues ya estamos aquí con la segunda carrera, chavales. Ya estamos séptimo ahora. He hecho un tiempo de 55.4 para salir más o menos a mitad de table. Me ha salido perfecto. Salgo el séptimo, así que vamos a intentar ver si puedo llegar al podio, tío. Si hacemos un podio, la verdad que yo estaría contento, hostia. Cuidado, ¿eh? Ponerse el cinturón, que esto corre mucho. Ponerse el cinturón. Esto para Madrid, para una ciudad, no sé cómo tiene que ser. Esto lo aparca tú en cualquier lado, ¿eh? En un sitio de moto aparca tú esto, ¿eh? Derrapando, Bertilón. Bueno, derrapando. Esto no lo derrapa tampoco, ¿verdad? Lo siento, francés. Pero a mí el señor inglés no me ha dejado ningún tipo de espacio. Así que más no puedo hacer. ¡Hostia! ¡Qué cabrón! Un poco me la lía, ¿eh? Vale, salimos de aquí, perfecto. Venga, hasta luego. Nos vemos. Vale, pues tenemos el primer, segundo puesto. Lo tenemos ahí delante. El primer y segundo, vamos, estamos aquí todos. Estamos aquí todos. Madre mía, el alemán, como se ha pasado ahí de frenada. Miguel PT 50. El de atrás se mete. ¿Vale? Cuidado con el de atrás, ¿eh? Que el de atrás, cualquiera de estas, se mete por dentro, se apoya un poquito y pasa, ¿eh? Tengo que frenar tarde en esta, pero quiero frenar tarde por un sitio donde no haya coches delante. Pero es imposible. No por nada, sino porque viene detrás el otro y no quiero que se meta. ¡Uy! No, tío, me topo. Me cago en la madre que me parió. ¿Por qué tengo tan mala suerte, tío? Hacen los tres más la curva, no tengo ningún sitio donde irme y al final, pues, pierdo velocidad yo también y me adelanta este. Y nada más que esto nada más favorece al primero, está claro. Esto favorece al primero nada más. No, no, no. Madre mía, tío. He levantado porque es que si no me lo cargaba. Si no llego a levantar ahí, me lo llevo puesto, tío. Y tampoco quería, ¿sabes? O sea, que prefiero levantar. Qué lento lo has hecho, inglés. Vamos. A veces adelantamos los dos al inglés este. Me va a adelantar también el español que viene detrás. Madre mía, macho, madre mía. Qué carrerita, tío. Qué carrerita. Vale, cuidado con esta gente delante, eh. Cuidado delante. Si tú crees que metiéndote por ese piquito por dentro vas a adelantar a algún coche, apaga, tío. Apaga, porque lo único que has conseguido es que te adelante el inglés. Fíjate tú lo que has conseguido. El primero ya se ha escapado, el primero ya estábamos en Narnia. Cuidado con este por dentro. Vale, salgo yo bien. Aunque le he pegado un toquecito y al final lo he favorecido. Venga, vamos, eh. Aquí tiene que haber lío. Aquí tiene que haber lío, pero fuerte. Ya veré. Muy mal, muy mal, Brea. Muy mal, no, fatal. Bueno, el tercero lo ha hecho peor todavía. Lo que pasa es que irte por fuera aquí no es suciar ni gomas ni nada, así que... Le da igual al que sea. Esa es. Esa es. Buenísima. Buenísima. Ahora vamos a por el italiano de cabeza, eh. Voy. Pero de cabeza, vamos. Nada, la he hecho mal. La he hecho mal. Va a aguantar, va a aguantar, va a aguantar. Va a aguantar porque la he hecho fatal. Vale, a ver ahora aquí, eh. Me voy largo. Bueno, un poco. Tampoco tanto, en verdad. La he hecho bien. Qué lástima, tío. Ha tenido un fallo el portugués ahí, pero nada, fallo de nada. Mira el italiano. Metiéndose ahí con el inglés. Vamos, queda cuarto, chavales. No está mal tampoco. Es muy complicado adelantar, tío. Es muy complicado adelantar porque es que no tiene... Es que en cuanto ya estás bloqueado por delante con un par de cosas, ya no puedes adelantar bien porque tienes que levantar el pie. Y al levantar el pie, aunque no lo levantes, si te chocas con ellos que están delante, es lo mismo que levantar el pie. Así que al final pierdes velocidad y no solo no los adelantas, sino que viene uno de atrás y te adelanta a ti también. Entonces es complicado, tío. Cuando delante hay lío, sí, hay lío. Pero cuando hay lío, hay tres en paralelo, hay dos en paralelo y no puedes pasar por ningún lado. Al final te chocas con ellos o levantas el pie y te adelantan de atrás. O sea que es complicado, tío. Es complicado. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado. No corráis en esta carrera. Obviamente os voy a decir que no corráis porque no merece la pena. Y nada, chavales. Nos vemos en el siguiente vídeo que será mañana con la carrera diaria B, ¿vale? Un saludo a todo el mundo y un abrazo. Hasta luego, gente. Chao.